El famoso pulguita que nos acompaña en esta ocasión El que suena mamalón Repubblica Sopera TV Venga sabroso Venga escucha 23 años señores gracias a ustedes Esta noche Ponga la bandera con las manos en el aire La que suene mamalón Venga mamalón Ponga la bandera con las manos en el aire La que suene mamalón Venga mamalón Que suene, que suene, que suene El poblano, el poblano Señoras y señores, esta noche La banda pele La banda motivada, la banda marihuana Vanera la banda de Toluca Vanera los famosos baixitos roza loca El poblano El Poblano El Poblano El Poblano El Poblano Branco que leja, venga escucha, para el famoso, el niño de la famosa banda, doble ese, doble ese, doble ese, para el famoso tengalla en menos, con la banda si señor, escucha. El Poblano 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 Mane los famosos Focos Suertes, Rodra Magna, Rodra Quintena, 16 de Pico Marrana, esta noche, Rodra de la Perra, el Amido, el Toblano. Mane los famosos niños del futuro para puñequitas, lungas y mancateras, ya nos acompañan esta noche. Mane la gente, siempre está haciendo la diferencia, fuerza seca, el famoso William César, MVP. Mane, siempre está haciendo la diferencia, puñequitas, rutina, suena la mano, la mano, suena 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 la mano. ¡A valor, a valor, a valor! El Toblano El Toblano Doble, doble, ese El Sufleto ¡Vamoniza! Dirección G República Sonidera TV ¡El gato ya en la gana! ¡A el gato ya en la gana! ¡A la gira ya en la gana!